¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Carly y en esta ocasión les voy a platicar acerca de Blue Screen, escrito por Dan Wells y publicado por Vea Lillera de México. ¿Qué les puedo decir de este libro? Me sorprendió bastante, forma parte del reto de lectura de abril 2018, espérenme tantito, voy a seguir subiendo los retos, pero decidí subir el de abril porque ya estamos a mayo y casi se acaba mayo y se me están atropellando las ideas y los días, así que dije vamos a subir abril. El libro me lo dieron como parte del kit de Booktube México y bueno, no había leído nada del autor, no me llamaba mucho la atención, de hecho ni fui a la firma de autógrafos cuando fui a la fil, pero creo que me sorprendió mucho y terminó gustándome y aún me estoy debatiendo si leer la segunda parte, pero en fin, les voy a platicar de qué trata. El libro nos cuenta la vida de Marisa Caniceka, es su apellido, no me termina de convencer, pero bueno, qué sé yo. Ella es una chica súper hacker, súper inteligente y juega en un equipo de videojuegos de realidad virtual, o Cherry Dogs. Entonces, vive en el año 2050, me parece, y el mundo ya depende totalmente de la tecnología y del internet, de la net, y ella pasa la mayoría del tiempo en la net, y bueno, una noche que sale de fiesta con dos amigas, una de ellas les platica acerca de Bluestream, que es una droga virtual, por decirlo así, porque viene en Dendrive o USB, y ella les comenta que causa los mismos estragos que una droga normal en el físico de un ser humano. Esta droga se pone por uno de los puertos USB que tiene ahora la gente en sus cabezas, creo que le llaman Nijini, me recordó muchísimo a Chovitz, por eso es que creo que lo seguí leyendo, y bueno, aparte, esa droga le da el título al libro, y pues bueno, después sucede algo que esta chica que se droga, que es un amigo de Marisa, empieza a comportarse de una manera muy extraña, algo que no debería de ser, y a Marisa se le hace muy extraño, llegan al punto de casi morirse, salvando a la amiga, porque se mueve inconscientemente, y Marisa pierde hasta su brazo, de hecho, es un mundo en el que ya está, si pierdes tu brazo, te lo pueden volver a poner, porque hay prótesis tipo anorroide, y bueno, Marisa salva a su amiga, y desde ahí se pone a investigar qué onda con esta droga, ¿no? Pero lamentablemente, la curiosidad mató al gato, y es que se mete en un lío por descubrir quién la vende, cómo surgió, y bueno, Marisa por hacérsela de super detective, pues termina arriesgando la vida de ella, de su familia, de sus amigos. Breast Screen es el primer libro de la serie El Mirador, El Mirador es el lugar donde vive Marisa, siempre pensé que era una distopía, pero no, y pensé que era ciencia ficción, pero no en su mayoría ciencia ficción, pensé y iba a compararlo con Warcross, pero tampoco, realmente el tema de los videojuegos no es tan tan importante dentro del libro, y tampoco es una distopía, porque no se ha acabado el mundo, no ha habido una brecha en el tiempo y en la evolución del hombre que haga que sea una distopía, y bueno, y pues la verdad no, simplemente descubrí que es un libro que habla sobre una guerra de narcos con tecnología de punta. Este libro vas a encontrarte con Marisa y su familia latina, de origen latino, algo que me gustó bastante, porque no tenemos muchos libros protagonistas por personajes latinos, y también tenemos el tema de la diversidad, sí me gustó que Dan Weiss incluyera a gente de diferente ascendencia dentro del libro, pero creo que siguió los mismos estereotipos, o sea, los latinos son los narcos, los estadounidenses, los gringos, pues es la justicia, el árabe es el supuesto terrorista, y los asiáticos son los super inteligentes y controlan la tecnología, entonces eso fue lo que no me terminó de gustar del libro. Creo que la historia es sencilla, pero la prosa y los elementos que la van componiendo hacen la lectura muy buena y te engancha luego, luego. Bueno, también está el tema del lenguaje que se maneja en el libro, como la familia de Marisa es latina, pues si ya ellos tienen uno que otro frasecilla o palabras en español, y entre que me gustó y no me gustó, porque siento que están muy forzadas, creo que si conocen a Marisa desde hace un tiempo, no tienen por qué estar explicándoles algunas palabras que ella maneja, que hay muchos tecnicismos acerca de informática, no me molestó mucho, pero pues sí tenía que detenerme e ir a investigar una que otra cosa, o sea, eso de malware y cosas que tengan que ver con el software, como que no es lo mío. Y lo que sí me gustó y muchísimo del libro es que las protagonistas mujeres son las que salvan el día a Marisa, es una chica que no se detiene, que sigue adelante, que acepta riesgos y acepta las consecuencias de esos riesgos. También tenemos a su equipo de los cherry dogs, que son en la mayoría mujeres, y siempre apoyan muchísimo a Marisa. No es un libro con romance, pero me gustó bastante la amistad que se maneja. Estas chicas son súper fuertes, habilidosas, hackers, ingenieras, digo, me encantaron las protagonistas del libro. Breast Cream es un libro que te va a ganar desde la primera página, a mí me gustó muchísimo, tiene muy buenos elementos. Te vas a reflexionar acerca de cómo va agarrando importancia en internet con el paso del tiempo, que llega un punto en que las personas no pueden alejarse de eso, y que para Marisa lo que comenzó como una simple USB y un virus de computadora, se convirtió en la prueba de sus pesadillas. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestra reseña. A mí me gustó, creo que está muy padre el libro, me gustó el diseño de la portada, y aparte está padre los diseños que tiene entre cada capítulo y cada capítulo del libro. ¿Qué te puedo decir me agradó? Y la verdad es que sí se los recomiendo, espero puedan leerlo y me plantequen qué les pareció. Ya saben que me pueden dejar en los comentarios lo que quieran, les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción para que me conozcan más, me contacten, ya saben que pueden suscribirse y compartir el video, si es que creen que a alguien les puede interesar. Y pues bueno, creo que eso es todo por el día de hoy, por la reseña del día de hoy. Es por estar muy bien, se la pasen muy bonita y tengan una excelente semana. Nos vemos, bye.